In my lonely dreams, we were inside each other's arms, all the sparkling stars, we're our guardians. Los mejores amigos siempre somos tú y yo. Nunca nada nos separará ni te ocupará. Hay momentos llenos de magia, magia en el corazón de los dos. Solo tú me interesas, no puedo ver a nadie más. Algo cambia cuando el amor llega hasta aquí y mi sueño al fin se hace realidad. Mil hermanos, caminaremos tú y yo. Mil estrellas, protege mi amor. Mil hermanos, caminaremos tú y yo. Mil hermanos, caminaremos tú y yo. Mil hermanos, caminaremos tú y yo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!